Bienvenidos a este segmento deportivo correspondiente a este día miércoles. Mitad de semana ya aquí por la pantalla Unirío TV para repasar la información deportiva. Y comenzamos por el voleibol, porque el fin de semana pasado se desarrolló la cuarta edición de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este Abierto Nacional Sub-13 y trazamos un balance con la palabra de Martín Becerra, el coordinador de esta disciplina en la universidad. El balance es muy, muy, pero muy positivo en cuanto a calidad y cantidad. Nosotros este cuarto año que organizamos este evento empezamos solamente con 12 equipos. Bueno, hoy en esta nueva edición metimos 46 equipos de todo el país y vino una delegación chilena de Santiago de Chile. Así que bueno, lo hemos convertido en una edición internacional, por así llamarlo. Así que es muy positivo. En dos días se jugaron más de 130 partidos en 7 canchas de la ciudad. Hubo más de 500 chicos dentro del campo universitario en donde se alojaron, jugaron al volei, fueron atendidos, comieron en el comedor. Así que en ese sentido, tanto en cantidad y calidad también, en balance positivo en cuanto a los equipos nuestros en la universidad, que terminamos dentro de los 8 mejores de 24 equipos en el nivel de saque de arriba. Y en cuanto al de saque de abajo, que era su primera experiencia, también nos metimos dentro de los 10. Así que eso es muy importante en cuanto al balance de resultados. Tanto masculino como femenino, la universidad va a estar participando en voleibol. En lo que es particularmente el femenino, nosotros ya venimos teniendo una base de jugadoras que están jugando dentro de la universidad, que se han recibido y están estudiando dentro de lo que es la parte académica. Así que mantenemos un plantel de 10, 12 jugadoras que ya están midiendo jugando juntas. Así que bueno, hay un preparativo importante. El año pasado nosotros terminamos dentro de lo que es el pase de la primera zona, que eso no se había conseguido nunca en mujeres. Claro. Y perdimos un pase en semifinal. Así que bueno, apuntamos nuevamente a poder meternos dentro de los 4 y poder obviamente soñar con la parte de la clasificación, ver si podemos salir campeones y poder ir a un juar, que se está llamando en esta instancia. Así que apuntamos con todo y si no es este año, obviamente los años que siguen, porque estamos teniendo a más de chicas en lo particular que se están quedando estudiando en la universidad y eso apunta a un nivel alto competitivo. La palabra de Martín Becerra trazando un balance de este importante torneo sub-13 y también adelantando lo que se viene en esta disciplina en el voleibol universitario. Pasando a otro tema, tenemos que dar cuenta de un anticipo para esta noche del básquetbol femenino, porque se va a desarrollar una nueva fecha, la número 7 del torneo clausura de la Asociación Río Cuartense y desde las 21 horas, universidad recibirá en el gimnasio mayor al equipo de banda norte. Pasando a otro tema, también hay que dar cuenta de lo que es el ajedrez, porque por un lado se está desarrollando el torneo Inter Facultades, al cabo de 6 rondas se tiene a los principales jugadores, estudiantes que están participando, el primer puesto corresponde a Francisco Presta, el segundo ubicación corresponde a Malco Varela, en tercer lugar está Guido Hernández y en cuarto lugar está Carla Mancilla. Esto recordamos jugadas ya 6 rondas, de un total de 22 estudiantes que están participando de esta edición número 30 de los Inter Facultades en la disciplina de ajedrez. Y por último, quedándonos en el ajedrez universitario, hay que dar cuenta que el torneo oficial de primera, este que otorga la Copa Ciudad de Río Cuarto, se ha pospuesto su inicio hasta el jueves 12 de este mes, desde las 20 y 30, allí en la nueva sede que tiene el ajedrez universitario, en el Boulevard Roca Esquina Las Heras. Y con esta información del ajedrez, nos despedimos por esta jornada. Muchas gracias. Gracias.